Adquirir combustible en Cienfuegos se convirtió en un ejercicio complicado tras la eliminación del efectivo en los cupets y la obligatoriedad de emplear solo tarjetas prepagadas, desechables, bancarias o las de CHIC prepagadas para el sector estatal. La medida implementada desde mediados de año en la provincia generó disímiles inquietudes y malestar en la población, ya sometida a un escenario bastante complejo con las carencias cotidianas. Esto es una molestia por gusto, porque tiene que hacer dos colas, tiene que hacer una bola para comprar el cupón y siempre hay cola aquí para que te despachen con el cupón. No veo objetivos ninguno, porque el dinero sigue circulando en la casa. Tiene mucho tiempo, tiene que comprar el bono y después irle aquí. Ya cuando sea con la tarjeta magnética, ahí será mejor. Los cupones de combustible se comercializan en instalaciones propias de la corporación Cimex, no necesariamente en los propios servicentros. El lugar es donde tienes que trasladarte una instancia para comprar el bono. Lo que atrasa es mucho el servicio, lo atrasa bastante, considerable. A veces la cola es para comprar el bono, otras veces la cola es para poder entregártelo, porque se llena esto de carro, se llena, realmente se llena. Yo lo veo bien, hasta el momento no le veo ninguna agilidad. Hasta el momento circulan seis denominaciones de tarjetas prepagos. Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que los puntos de venta expenden pocas variedades de estas tarjetas. Te lo dan veinticinco, setenta y cinco, ciento veinticinco, como si fuera el CUC. Pero no es lo mismo. Ahora, yo voy a echar cinco litros y no puedo echar cinco litros. Tengo que echar más o echar menos. No es la cantidad. Con la tarjeta es diferente, con la tarjeta magnética es diferente. Tú echas el que tú quieres echar. A veces tienes que comprar cuatro bonos, de cincuenta pesos, por ejemplo, tienes que raspar cuatro veces bonitos y echar uno, vienes a la bomba, echas el otro, vuelvas en tres y echas. Entonces, pasan más de media hora abasteciendo el carro aquí, por ejemplo. Según información oficial del CIMEX, publicada en el sitio web Cuba Debate, la idea de implementar la venta de combustible mediante esta modalidad es extender y estimular en el comercio minorista la informatización de los procesos. Ante las inquietudes de los conductores, explican que se ha considerado realizar mejoras tecnológicas, como la posibilidad de compra de diferentes volúmenes de combustible hasta agotar el saldo total de la tarjeta y su utilización en múltiples ocasiones. Así como se capacita a los trabajadores para ofrecer información oportuna a los clientes y operar bajo esta novedosa forma de pago. Me parece que de la otra forma era mejor. Ahora hay cola, porque lo que tú raspas, que buscas la tarjetita de atrás, ves, para mí está mal. Para nada, lo vas a entorpecer en nuestro trabajo. Sin embargo, mientras se impulsan los nuevos procesos y a todas luces faltan mecanismos por perfeccionar, ante las problemáticas del contexto se retoma el efectivo en los servicentros de la ciudad, una novedad que mejora el panorama para los conductores. Yanelis Pereira García, Notisur.